A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Javier Nichirinos. Ella se encuentra en el Palacio de Miraflores, donde se genera importante información. Adelante. Muy buenas tardes. Marilyn acaba de culminar la sesión del Consejo de Ministros número 431, las conclusiones de este encuentro de trabajo con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes. Hemos concluido este Consejo de Ministros, primero que nada, dando la bienvenida a los siete nuevos ministros y ministras que por decisión del Presidente Nicolás Maduro se han incorporado al Gabinete Nacional. En el marco del plan de renovación, rectificación y cambios que ha pedido el Jefe de Estado de Venezuela. Allí muy importante, el Presidente nos ha exigido el cambio de método, irnos a la calle con nuestro pueblo. Y en ese sentido, hemos definido qué despachos de este gabinete deben irse directamente al campo, deben irse directamente a donde está su foco de acción principal para el ejercicio de la cartera ministerial. Queremos además informar que en el marco de este bloqueo criminal que ha dictado el gobierno del señor Donald Trump contra el pueblo venezolano, la respuesta de nuestro pueblo es no more Trump, ni para Venezuela ni para la humanidad, porque sabemos que amenaza la estabilidad internacional, sabemos que amenaza la paz mundial, sabemos que amenaza a la humanidad entera, no solo a Venezuela. Y desde Venezuela estamos en jornadas de recolección de firmas e invitamos a todo el pueblo venezolano, así como se están recogiendo firmas en el mundo entero, invitamos a todo el pueblo venezolano que aporte con su firma para llevar una carta al Secretario General de las Naciones Unidas en la avenidera Asamblea General que se realizará en el mes de septiembre en la ciudad de Nueva York. En el ámbito concreto del trabajo, hemos sumado a este gabinete, hemos realizado un plan que será presentado al Presidente Nicolás Maduro para una gran movilización productiva nacional, donde todos los ministros, todas las ministras se despliegan por el territorio nacional en actividades productivas, en el campo agrícola y pecuario, en el campo petrolero, en el campo de la minería, de las industrias básicas. Es una sola agenda productiva para Venezuela. Y el gabinete ministerial se dedicará, en las próximas semanas por venir, se dedicará a esta gran movilización productiva nacional. Queremos igualmente informar que en el ámbito de la protección social, tal como ha exigido el Presidente Nicolás Maduro, una renovación de los planes de protección social, mañana tendremos un despliegue a nivel nacional en el Plan Integral de Atención a las Víctimas del Bloqueo Criminal. Mañana nos desplegaremos, todos y todas, ministros y ministras, por el territorio nacional, a acompañar los planes, las bases de misiones, las casas de alimentación. Son planes integrales de protección de nuestro pueblo y de protección también a los más vulnerables frente a la guerra. De igual forma, hemos rechazado las insultantes e infames declaraciones del señor Bolton contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La rechazamos, la condenamos y la repudiamos. Y de igual forma, saludamos la visita que en este momento se encuentra haciendo el Ministro, el General en Jefe, Padrino López, que se encuentra en la ciudad de Moscú para afianzar y consolidar la cooperación técnica militar entre Rusia y Venezuela. Proyectos que están en existencia, que serán ampliados y consolidados. Así que este Consejo de Ministros ha abordado también todos los aspectos económicos, el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Con una única conclusión, la agenda económica bolivariana con sus 16 motores productivos, el desarrollo de esos motores productivos, la expansión de las fuerzas productivas, tanto públicas como privadas. Ayer, hace dos días, disculpen, el presidente Nicolás Maduro en el miércoles productivo llamaba a todos los sectores, estábamos en un acto productivo agrícola, pecuario, llamaba a los campesinos, a las empresas privadas, al sector público, con una sola agenda, producir para vencer. Y ese ha sido el tema central que hemos tenido el día de hoy en el Consejo de Ministros, producir para vencer, más protección social para nuestro pueblo, el gabinete en la calle con el pueblo venezolano, y nosotros como una sola gran fuerza, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con todos los factores aliados, recogiendo firmas en una gran campaña, no más Trump, ni para Venezuela, ni para la humanidad. Así que, en instrucción del presidente de la República, nosotros estamos afanados en el plan de renovación, rectificación y cambios, contra el burocratismo, contra la corrupción, pero siempre con el poder popular al frente, a la vanguardia del proceso de defensa de Venezuela, pero también marcada la victoria de lo que será la Venezuela potencia. Muchísimas gracias. Bien, escuchaban entonces allí declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, dando cuenta sobre lo que fue la realización de este Consejo de Ministros, anunciando que el día de mañana, es decir, este fin de semana, todos los ministros se van a desplegar para acompañar todos esos programas de atención integral, de atención a las víctimas. Igualmente, anunciaba un plan para impulsar la producción en el territorio nacional. Asimismo, felicitaba ese despliegue del pueblo organizado en la participación de esta campaña, no más Trump, en contra del injerencismo y de las agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Con esta información, vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.